Paga todas las luces, por favor, ingeniero, la cuenta de tres. Ok, perfecto, perfecto, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Ahora sí, ya quedó. Una, dos, tres. Nos atamos las manos, pero así, ok. Entonces, compadre Jugo, compadre Val, a ver, díganme si han sido más celulares. Todavía se pueden más celulares arriba, con la clarita de más grabando, pero con la más excedida, con el cerebro dicho. Venga, abrimos los celulares, arriba son las claritas, también se puede ver, si no hay muchos ruedos. ¡De este lado, mi gente! De este lado, a ver, arriba, arriba, ¿cómo ves? Por favor, la clarita, también está al lado de mi derecho, las quintalitas al lado derecho, ¿dónde están? ¡Aún están las quintalitas! Muy bien, podemos ver, arriba las claritas, arriba las claritas, todos los gritones, todos los gritones, arriba. Muy bien, las claritas, también, y va. Bueno, eso es suficiente. Yo creo que sí, hermanito. Vamos, maestro Luis. ¡Eres preso! ¡Ay, me despierto con una noche de tus brazos. ¡Ay! 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 Es pasión para yo servir tu brazo. ¡Ay! El silencio me lo escucha, tu amor. ¡Más! Recuerda que el amor es letal, aunque no vuelvas más, no vengo de olvidarte de ti. ¡Más! 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 ¿Y dónde está el pinche grito? Vamos y caballeros, ya casi cuatro años Habéis grabado esta canción La canción es la que nos dio la oportunidad de pisar La canción es la que nos dio la oportunidad de pisar en México Ahora la recordamos La canción es la que nos dio la cinturidad La canción es la que nos dio la oportunidad de pisar en México La canción es la que nos dio la oportunidad de pisar en México La canción es la que nos dio la oportunidad de pisar en México La canción es la que nos dio la oportunidad de pisar en México La canción es la que nos dio la pena de pisar en México No podemos ir laorde je пять anos No podemos ir, no podemos ir de nada así Muchas gracias La canción es la que nos dio lautié lyricamente a los que nos dio la cantidad de pisar en México Y nueve a la cantidad de pataители ¡Eh! Una mayores ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!